Lo único que hubiese soñado en esas horas de angustia, que no hubiese querido enterarme que es por terceras personas. Luego de la abrupta salida de la venenosa Sandoval del foro de Suelta la Sopa en Telemundo, los rumores de sus razones correron por los pasillos, ya que todo indicaba que había dejado el programa tras robarle el marido a su colega Pamela Silva. Otra de las razones fue porque se negó a ir al set de Suelta la Sopa. Sucede que en esos tiempos la conductora se enteró que uno de sus compañeros tenía síntomas de COVID y por miedo a contagiarle a su madre, quien tenía Parkinson en fase 2, no fue el programa lo que ocasionó su suspensión y días después su salida. Yo estaba despechada por todos ustedes, yo era la novia dejada. Pero la venenosa, además de enojada porque la expulsaron del programa, hizo un fuerte reclamo a sus compañeros en conducción por haberla casi que traicionado al no contarle que había sido despedida. Mi gente, mi gente, se fueron afuera de mi casa con 800 mascarillas y me dijeran A su vez, Carolina dijo estar consciente que sus compañeros no confiaban en ella porque en cualquier momento soltaría la sopa que les avisaron ellos si sus cabezas hubiesen peligrado. Pero Carolina solo buscaba apoyo. Carla, lo único que quería era saber que estaban ahí. Sin embargo, el en vivo que realizó Carolina desde su casa fue un hecho que fue su surpultura para su salida. Pero algo que no sabíamos era que Lucho Borrego, gran amigo suyo, le estuvo llamando para impedir que metiera la pata. Yo te estaba llamando en ese momento por teléfono. Para que no hiciera el en vivo. Para que no le dije a tu mamá. Lo cierto es que Sandoval reconoció también sus errores y dijo estar muy apenada por sus reacciones contra el productor Carlos Mesber y todos sus compañeros. No nos merecíamos esto, no está bien hacerle que nadie bote una sola lágrima y sé que tampoco la pasaron bien. Finalmente lo que supimos es que el propio productor Carlos Mesber fue quien contactó a Carolina para sanar sus rencillas. Le envió un extenso mensaje de WhatsApp y en resumen le dijo que merecíamos una conversación para aclarar todos los hechos y sucesos del pasado. Ahora bien, no sabemos si veremos pronto a la venenosa en las pantallas de Telemundo, pero de que está en sus planes regresar a la televisión se notó y mucho. Tempo atrás, que la retomemos o no, no sé, no diré nada, pero daremos señales. Pero bueno, en otros temas te cuento todo sobre los peores vestidos de los Video Music Awards 2023. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!